Buenos días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre los derechos humanos y reformas legales sobre fuerzas de seguridad en Colombia. Saludamos a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González, la comisionada expresidenta Tracy Robinson, así como la maestra Elizabeth Abimerset, secretaria ejecutiva adjunta de la comisión. Les cederíamos el uso de la palabra a los representantes de las peticionarias por un espacio de 15 minutos. Sí, serán 20, perdón. Serán 20, no lo consulté antes. 20 minutos. Muchas gracias, comisionado. Bueno, agradeciendo la presencia y saludando a los integrantes de la Honorable Comisión y a los integrantes de la Delegación del Estado colombiano. La Comisión Colombiana de Juristas, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Judica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, agradecen a la Honorable Comisión el otorgamiento de la presente audiencia. Como introducción, hemos de empezar reseñando que desde hace más de dos años el gobierno colombiano entabla unos diálogos de paz con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En múltiples escenarios, el presidente de la República, así como diversos funcionarios del gobierno colombiano sostienen que la terminación del conflicto armado provocará cambios en el rol de la Fuerza Pública, pasando de un modelo de lucha contra insurgente a uno de enfoque de posconflicto. Sin embargo, los recientes cambios en la legislación interna respecto de la Fuerza Pública no se armonizan con la transformación de paradigma que pregona el Estado colombiano, pues de forma injustificada y contradictoria con los anuncios sobre el proceso de paz, el gobierno nacional ha promovido iniciativas legislativas que no ofrecen garantías de no repetición sobre los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, reduce los estándares de protección de derechos humanos, tergiversan el sentido de protección del derecho internacional humanitario y propician un marco de impunidad para miembros de la Fuerza Pública comprometidos en violaciones a derechos humanos. Dichas reformas legales son el Acto Legislativo 01 de 2015, por el cual se reforma el Fuero Penal Militar, la Ley 1765 de 2015, por el cual se reestructura la Justicia Penal Militar y el Proyecto de Ley 94 de 2014, por el cual se crea un nuevo Código Nacional de Policía. A continuación nos referiremos a cada una de ellas. Primero, Acto Legislativo 01 de 2015. La norma aprobada por el Congreso colombiano establece que, en la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del derecho internacional humanitario, se aplicarán las normas y principios de éste. De entrada, la modificación normativa aprobada es problemática e inugatoria de la Convención Americana al excluir el derecho internacional de los derechos humanos como marco jurídico aplicable por fiscales y jueces en el juzgamiento de delitos cometidos por la Fuerza Pública en el marco de un conflicto armado. En primer lugar, dicho cambio normativo socava la obligación general del artículo 1.1 de la Convención, específicamente lo concerniente a los imperativos derivados del deber de garantía de los derechos humanos, pues no es comprensible ni concordante con la Convención que en los eventos de juzgamiento de crímenes cometidos en el marco de un conflicto armado, enarbolando el derecho internacional humanitario, se excluye el derecho internacional de los derechos humanos. Por el contrario, varios organismos de supervisión de derechos humanos manifiestan otro concepto. Así, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observación general 31, señala que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aplica también en situaciones de conflicto armado a las que son aplicables las normas de derecho humanitario internacional. Ambas esferas del derecho son complementarias y no mutuamente excluyentes. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido oportunidad de manifestar la complementariedad entre ambos marcos normativos. En la sentencia del caso Palacio de Justicia, el alto tribunal afirmó que la existencia de un conflicto no exonera a los estados de ninguna de sus obligaciones de respetar y hacer respetar su ordenamiento jurídico interno en beneficio de los ciudadanos, ni le releva de sus compromisos frente a la comunidad internacional, pues las normas del derecho internacional de los derechos humanos conservan su vigencia y acentúan su importancia aún en situación de conflicto. Igualmente, la propia Comisión Interamericana, en su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, adujo que no es válido ni ajustado a derecho el argumento según el cual las infracciones al VIH y las violaciones de derechos humanos se incorporan de manera excluyente en el derecho penal interno de los estados. La regla incorporada en el Acto Legislativo 01 de 2015 configura un rompimiento del deber de garantía en cuanto que el Estado colombiano, en el juzgamiento de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en el marco de un conflicto armado, no investigará conforme al derecho internacional de los derechos humanos, pues excluye este ámbito bajo un falaz e inexacto entendimiento de su rol y obligatorio cumplimiento en todo tiempo, sea de paz o de guerra. La segunda transgresión que conlleva el Acto Legislativo 01 de 2015 respecto a la Convención Americana es el desconocimiento al derecho a un recurso judicial efectivo con plenas garantías judiciales para las víctimas de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en el marco de un conflicto armado, ya que la imposición obligatoria del derecho internacional o humanitario abiertamente mina la independencia de autonomía judicial por cuanto se establece la judicialización únicamente bajo un marco jurídico, el DIH, desconociendo otro de igual importancia, el derecho internacional de los derechos humanos, el cual es aplicable en todo tiempo y que en contextos de conflicto armado siempre es complementario al primero. Finalmente, el tercer precepto transgredido de la Convención Americana con el Acto Legislativo 01 de 2015 es el derecho de igualdad ante la ley, ya que sin justificaciones objetivas compatibles con el principio mencionado, se impregna el juzgamiento de miembros de la fuerza pública de un trato diferenciado que no soporta un análisis de razonabilidad de procesar los crímenes cometidos por este grupo en el marco de un conflicto armado, únicamente con el derecho internacional humanitario en menoscabo del derecho internacional de los derechos humanos. Al respecto, valga resaltar que sobre el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en el caso Atala-Rifo contra Chile que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a lo cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio. Precisamente, el cambio normativo contiene un privilegio injustificado por el trato judicial diferenciado, con base en una interpretación errónea del derecho internacional humanitario en el juzgamiento de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en el marco de un conflicto armado, hecho que contraviene la norma convencional, así como lo estipulado en la materia por la Corte Interamericana en su jurisprudencia. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad. En segundo lugar, señores comisionados, haremos referencia a la recién aprobada Ley 1765 del año 2015, mediante la cual se reestructura la justicia penal militar, creando un sistema de investigación y juzgamiento que va en contra de principios como el de juez natural, igualdad ante la ley, independencia e imparcialidad de la rama judicial, lo que contraviene normas internacionales y la jurisprudencia del sistema interamericano. No es coherente que mientras en nuestro país se realicen esfuerzos para superar el conflicto armado, se desarrollen propuestas legislativas regresivas que, contrarias al Estado Social de Derecho, otorgan privilegios para los miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Queremos llamar la atención de los honorables comisionados sobre los siguientes aspectos. La ley no garantiza la independencia de la justicia penal militar. La ley crea una justicia penal militar adscrita al Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional y establece un sistema de carreras para proveer los cargos que favorece que toda la estructura esté a cargo de militares activos o en retiro. Aunque se pregone por el Gobierno Nacional que la reforma garantiza la independencia judicial castrense, no es posible pensar que así pueda ser bajo esta estructura organizativa y mientras dependa funcionalmente el Ministerio de Defensa. En segundo lugar, la ley viola los criterios que la Constitución y la jurisprudencia del sistema interamericano establece para la asignación de competencia a la justicia penal militar. El artículo 221 de nuestra Constitución establece que la justicia penal militar conocerá de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, factor funcional, y en relación con el mismo servicio, factor funcional. Como pasaré a mostrarles, honorables comisionados, la ley desconoce estos principios de asignación de competencia. En relación al factor personal, contareando los mandatos constitucionales que establece la prohibición de que civiles sean investigados o juzgados por la justicia penal militar, la ley establece una injustificable extensión del factor personal al permitir que civiles que desempeñen cargo en la jurisdicción penal militar o militares en situación de retiro sean juzgados por esta jurisdicción. En múltiples oportunidades, la jurisprudencia internacional ha señalado que nada justifica que militares en retiro o civiles sean investigados y juzgados bajo el Juego Penal Militar. Factor funcional. Violando los criterios de la Comisión Interamericana, que de manera enfática ha llamado la atención sobre la excepcionalidad de la justicia castrense para conocer de aquellas conductas que guarden una relación inescindible con la función del servicio, la reforma legislativa asigna en su artículo octavo la competencia para conocer de un amplio catálogo de delitos al establecer que conocerá delitos de homicidio, de los delitos contra la población civil, de los delitos contra la fe pública, de los delitos contra la administración, perdón, de la administración pública, los delitos contra la protección de la información y de los datos, los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, entre otros capítulos de delitos. De acuerdo a esta asignación de competencia, conductas ilícitas, como las que hemos conocido como las ejecuciones extrajudiciales, podrán ser comprendidas dentro del concepto de delitos contra la población civil y en consecuencia de conocimiento de esta jurisdicción. Asimismo, casos como la interceptación ilegal de comunicaciones, que constituye una grave violación a la intimidad, hará en parte el conocimiento de esta jurisdicción. De acuerdo a esta regla de asignación de competencia, esta jurisdicción terminará realizando la investigación y juzgamiento de casi cualquier conducta cometida por los militares en servicio activo o en retiro, o los civiles que trabajen en esta jurisdicción, lo que rompe con el vínculo funcional y desplaza la competencia de la justicia ordinaria. De otro lado, en la ley se asignan funciones de policía judicial a la fuerza pública, suplantando la Constitución, que establece la prohibición de que las fuerzas de seguridad del Estado cumplan funciones de policía judicial y que asigna la función de investigar exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Esta ley crea un cuerpo técnico propio de esta jurisdicción, conformada por profesionales civiles, pero también por militares activos en retiro. Esta es una forma de otorgarle facultades de policía judicial a la fuerza pública. Esta ley, además, consagra el principio de oportunidad. A pesar que nuestra Constitución prohíbe que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública se suspenda, interrumpe o renuncia a la persecución penal, en la ley 1765 se consagra el principio de oportunidad que faculta a los fiscales penales militares a renunciar al ejercicio de la acción penal. La reforma constitucional que introdujo el principio de oportunidad es de aplicación exclusiva de la justicia ordinaria y no puede extenderse a la justicia penal militar. Se quebranta la exigencia de un control judicial, pues quien lo ejerce es un organismo que depende de manera clara del Ejecutivo y se faculta hasta autoridades para que dispongan de los derechos de las víctimas. A continuación, daré paso a mi compañera Yomaria Ortegón del colectivo de abogados José Albea Restrepo. Muchas gracias. Señoras y señores comisionados y comisionadas, quisiéramos hacer referencia final al proyecto de ley 99 de 2014, que es el Código Nacional de Policía, el cual contradice abiertamente estándares de protección de derechos humanos en materia de libertad personal, inviolabilidad del domicilio y derechos a la movilización y protesta. Valoramos positivamente que en el preacuerdo que se ha alcanzado en el proceso de negociaciones de paz en La Habana, se incluye en el tema 2 sobre participación política, la necesidad de avanzar en un régimen de garantías para la movilización y protesta pacífica. Sin embargo, la propuesta del Código Nacional de Policía va en contravía a esa dirección. Los artículos 53, 54 y 55 del proyecto de código establecen que para el ejercicio de la movilización pública se requiere hacer un aviso a las autoridades locales. Nuestra preocupación es que este aviso en realidad se convierte en una solicitud de permiso que establece condiciones excesivas y desproporcionadas que limitan el núcleo esencial del derecho. Así, el artículo 53 exige que el aviso se presente personalmente, por mínimo tres personas, con 48 horas de antelación a la concentración o actividad. Si no se cumplen estos requisitos, el propio artículo 53 y el 55 establecen que la policía podrá impedir la realización de la acción. Esta comisión ha entendido que la participación de las sociedades a través de la manifestación pública reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco mucho más estrecho para limitar o para justificar cualquier restricción al derecho a la movilización. La Comisión Interamericana y el relator de Naciones Unidas, Maina Key, sobre el derecho a la reunión y asociación pacífica, han subrayado que las restricciones sólo se pueden imponer para garantizar la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud moral públicas o los derechos y libertades de otras personas. De acuerdo con el relator Maina Key, el ejercicio del derecho no debería estar sujeto a ningún tipo de autorización previa. A lo sumo, señala el relator, debe aplicarse un procedimiento de notificación que en ningún caso debería ser engorroso para los marchantes o manifestantes. Siguiendo este estándar, la exigencia de notificación a la autoridad local en las condiciones establecidas por este artículo 53 son excesivas, desproporcionadas y contrarias a la realización del derecho. Es cierto que en algunos casos la notificación a las autoridades puede ser útil, ya sea para coordinar las desviaciones de tránsito o todas aquellas acciones encaminadas a disminuir las interferencias en otros usos del espacio público. Diferente es lo que se propone en el Código Nacional de Policía, que termina siendo un aniquilamiento del derecho a través de la disolución de las movilizaciones ciudadanas. De paso, esta misma norma excluye la protección legal a las manifestaciones espontáneas. Adicionalmente, preocupa la expresión la policía podrá disolver, teniendo en cuenta que en Colombia, quien actúa en estos casos es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, quien desde su creación en 1999 está acusado de por lo menos la comisión de 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 casos de detenciones arbitrarias, 3 mil casos de lesiones heridas y 80 casos de tortura. La adopción de garantías de no repetición de estas violaciones debería reflejarse en una política que parta del abordaje no violento de los conflictos sociales, la derogación de la legislación restrictiva de la protesta social, la prohibición estricta del uso de armas de fuego en manifestaciones sociales y una regulación del uso de la fuerza acorde con los estándares internacionales de protección. Otros dos artículos de la misma normativa nos causan especial preocupación. Un segundo punto tiene que ver con la libertad personal. El artículo 158 del Código de Policía establece la novedosa figura de traslado por protección. En la normativa se faculta a la policía para ejecutar traslados de personas si se encuentran en situaciones, por ejemplo, de alteración de la conciencia y deja discrecionalidad de la policía definir quién se encuentra en estas condiciones. Esta discrecionalidad contradice régimen de protección de la libertad personal constitucional y convencional. Y finalmente, queremos destacar, si bien existen otros artículos que nos causan preocupación en la propuesta, el artículo 165, que establece la posibilidad de allanamiento sin orden judicial. Si bien la norma hace referencia a condiciones de imperiosa e inminente necesidad al desarrollar los casos, señala por lo menos siete casos que no cumplen estas condiciones. Nuevamente, se pretermite la reserva judicial para la restricción de derechos fundamentales y se otorga amplia discrecionalidad a los agentes policiales. En suma, por ser contrario a los estándares de protección de la Convención Americana, el Régimen Internacional de Protección de los Derechos a la Movilización y Protesta, insistimos en que el Congreso de la República y el Gobierno retiren y archiven el proyecto de Código Nacional de Policía. Como reflexión final, queremos agregar que Colombia se encuentra en un momento en que debe considerar las funciones de la Policía Nacional, perfilar un enfoque civilista y no militarista de la institución. Para lo cual, daré la palabra a mi colega Danilo Rueda, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien va a formular unas recomendaciones finales. Muchas gracias. Con base en el propósito del Gobierno Nacional de la construcción de un país sin el conflicto armado, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana solicitar al Gobierno colombiano que se abstenga de continuar presentando iniciativas legislativas que desconocen la Convención Americana y los principios de derecho internacional de los derechos humanos. Como se ha dicho y con base en lo expuesto, derogar el Acto Legislativo 01 de 2015, derogar la Ley 1765 de Reestructuración de la Justicia Penal Militar y retirar el proyecto de la Ley 94 de 2014, convocando a un amplio espectro de la sociedad colombiana para participar en su formulación, en particular el Código Nacional de Policía y una reflexión de fondo sobre la atribución policial y su dependencia de las fuerzas civiles del Gobierno. Gracias a la y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Excelentísimo embajador González. Gracias, honorable comisionado, comisionados, secretario, secretaria, ilustres peticionarios. El Estado colombiano valora la citación de esta audiencia, pues es un espacio propicio para referirse ante la Comisión sobre los avances normativos realizados en el país para garantizar que las fuerzas militares y de policía puedan llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones constitucionales, bajo un marco de promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero quisiéramos precisar que todos los esfuerzos que hace la nación lo son para garantizar paz, convivencia dentro de un Estado de derecho. Estado de derecho es precisamente ello, un conjunto de normas, de leyes que han de regir el deber ser de la sociedad y vamos a perseverar en todas las leyes que nos permitan avanzar en este sentido. Pero debo hacer una precisión. Uno de los factores, uno de los elementos entre los muchos que existen para el conflicto que estamos superando ha sido precisamente la falta y la ausencia de Estado en muchos lugares de nuestro territorio. Y por eso, al mismo tiempo que se va a alcanzar la paz, a lograr una solución política, tenemos que fortalecer al mismo tiempo nuestro Estado. Y nuestro Estado son nuestras fuerzas militares, es nuestra policía, son los servicios sociales, es la atención de los requerimientos de nuestros ciudadanos. Y esas fuerzas armadas y de policía se seguirán profesionalizando, se seguirán fortaleciendo dentro del marco de la ley, dentro del marco más estricto de respeto a los derechos humanos fundamentales. Pero serán instituciones absolutamente válidas para garantizar precisamente que haya paz, que haya tranquilidad y que haya seguridad para todas las personas que entren en este acuerdo político de la solución del conflicto. Y habrá que seguir luchando contra todas las expresiones de violencia que persisten en el país y que esperamos erradicar de manera vigorosa durante los próximos años. En ese orden de ideas, se trata aquí de una parte el acto legislativo número uno del 2015. Este acto legislativo ha sido producto de una deliberación abierta, democrática, de varios meses, oyendo a los distintos sectores, oyendo a la Comisión, oyendo a la Corte, oyendo a nuestra Corte Constitucional. Fue cuidadosamente revisado luego un debate democrático y ofrece unos resultados que están abiertos al escrutinio nacional e internacional e incluso al mismo control de la Corte Constitucional. El primer inciso del artículo constitucional no se ha cambiado, viene desde la reforma del 91 también con todo el escrutinio internacional y académico y establece algo que existe en la mayoría de democracias contemporáneas, y es que respecto de las conductas ponibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, no con actos diferentes a los cometidos con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Pues bien, esto no se ha modificado y deja claro en primer lugar que de ninguna manera puede pensarse en que esto se aplique para civiles o conducta de los civiles, y de otro lado que siempre ha de ser por actos del servicio. De otro lado, se establece cómo hay una concurrencia, hay una aplicación del derecho internacional humanitario y a sus principios cuando corresponda, cuando deba aplicarse, como corresponde a los instrumentos internacionales que se han aprobado en esta materia y respecto del conflicto armado. Pero además se agregan dos elementos que son a nuestro juicio necesarios. Uno, que se deja claro la independencia y que no se pertenezca a la cadena de mando, como se criticaba y se señalaba en circunstancias anteriores. Y dos, que las personas que imparten esta justicia sean debidamente ilustradas, conocedoras, especialistas en esta materia. Finalmente, respecto de las apreciaciones hechas sobre el Código de Policía, queremos señalar, y aquí ya se ha dicho que de ninguna manera se va a limitar o se va a restringir o se va a sustituir el derecho a la protesta social, que es sagrado, que es fundamental en nuestra organización democrática, que desde luego este es un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, que tiene una serie de foros e instancias internas en las cuales son bienvenidas todas las apreciaciones, todas las observaciones. Ese es un tema que se está discutiendo, se está debatiendo y desde luego estaremos abiertos a todas las apreciaciones, tanto de las organizaciones nacionales como internacionales, en la discusión del mismo. Sobre el tema, el doctor Luis Manuel Neira nos ilustrará entonces de los alcances de la reforma constitucional e igualmente del Código de Policía. Buenos días, señoras y señores. El acto legislativo 1 de 2015 es producto de una deliberación democrática sobre la mejor manera de regular una justicia penal encargada de juzgar los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, guardando siempre como norte el respeto de la constitución política de Colombia, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Actualmente en Colombia persiste la necesidad de garantizar la aplicación de las normas que regulan las acciones propias del conflicto armado para así preservar los derechos de los ciudadanos y en particular de las víctimas del conflicto. De ahí que el gobierno a través de esta reforma ha pretendido lo siguiente. Uno, aplicar el derecho internacional humanitario en la investigación y juzgamiento de delitos cuando corresponda. Dos, garantizar la existencia de jueces y fiscales capacitados para dar una correcta aplicación al mencionado marco normativo. Y tres, reforzar las garantías de independencia de la cadena de mando e imparcialidad de la justicia penal militar y policial. El texto final del acto legislativo 1 de 2015 que resume los objetivos mencionados es el resultado de un debate amplio, pluralista, democrático que tuvo lugar al interior del Congreso de la República y que se enriqueció con los aportes efectuados por la sociedad civil, que participó a través de audiencias públicas, así como en debates promovidos en instancias internacionales como la presente audiencia. Esto, sin lugar a dudas, garantiza que el texto está construido en el marco de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Quisiera poner en conocimiento que algunos de los peticionarios de esta audiencia aquí presentes ejercieron la acción pública de inconstitucionalidad frente a este acto legislativo ante la Corte Constitucional Colombiana, arguyendo idénticos motivos a los presentados en esta audiencia en sus escritos. Resulta importante señalar que este alto tribunal se encuentra en ejercicio de sus competencias examinando la constitucionalidad de dicha reforma y que como gobierno nacional acataremos en su integridad el fallo que la Corte emita. Quisiera también resaltar ante la Comisión, primero, que el acto legislativo 1 de 2015 no reforma al fuero penal militar. Esta es una institución que existe hace más de un siglo en Colombia y que existe además en muchísimos países del mundo. El inciso primero del artículo 221 de la Constitución Política se mantiene incólume y conserva las dos condiciones concurrentes que se requieren para fijar la competencia de la justicia penal militar y policial. Tales condiciones son que la persona procesada sea miembro de la fuerza pública en servicio activo, lo que conocemos como criterio subjetivo, y que el delito en cuestión tenga relación con el mismo servicio, lo que conocemos como criterio objetivo. Sostener, tal y como lo han hecho los peticionarios, que esta reforma genera una ampliación del fuero penal militar se aleja de la realidad, pues el acto no regula aspectos relacionados con reglas de jurisdicción y competencia de la justicia penal militar y policial. Cabe mencionar aquí que las graves violaciones a los derechos humanos, conforme a la Constitución y a la ley colombiana, nunca serán de competencia y conocimiento de la justicia penal militar. Segundo, para el Gobierno Nacional es claro que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son dos marcos normativos complementarios y aplicables en Colombia, pues hacen parte del Corpus Juris de la del Bloque de Constitucionalidad. Al hacer referencia a la complementariedad entre los dos cuerpos normativos, la Honorable Corte Constitucional Colombiana ha desarrollado de manera ejemplar el componente humanitario del DDH y como todas las conductas que se desarrollan en el marco de dicha normativa tienen como objeto principal el respeto de los derechos humanos y las garantías humanitarias de la población civil. En el mismo sentido, esta Honorable Comisión, en el caso La Tablada, señaló que en situaciones de conflicto armado interno convergen y se refuerzan recíprocamente el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH. Tercero, el derecho internacional humanitario es ley especial que regula los conflictos armados y Colombia, al haber ratificado los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, está obligada a cumplir su aplicación en la investigación y juzgamiento de conductas unibles que se han cometido en el marco del conflicto armado. Sobre este tema especial, los peticionarios parecieran considerar que la aplicación de esta normativa genera reglas laxas y favorables para aquellas personas que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. Parecieran ignorar que en la práctica este marco normativo establece parámetros precisos para la acción de la fuerza pública y necesarios al momento de valorar las conductas punibles por cometidas por estos, por supuesto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para la aplicación de este régimen normativo. Cuarto, la reforma no desconoce los principios de autonomía e independencia judicial. Quisiera hacer especial referencia a que por parte del gobierno nacional existe pleno respeto por la autonomía e independencia de los jueces y fiscales y en ningún momento se pretende limitarlos. La reforma consiste en una herramienta para valorar las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública. Nada obstá para que el constituyente derivado pueda establecer que la evaluación y valoración de la conducta de quienes cumplen funciones especiales y particulares que distan de las labores de los ciudadanos del común se someta a normas especiales que de acuerdo con el bloque de constitucionalidad resultan aplicables. Lo anterior no contraía la convención interamericana en los artículos 8 y 25. Por el contrario, en consecuencia con la aplicación de esta ley especial se permite desarrollar un juicio de valoración y de reproche mucho más acertado y respetuoso del principio de legalidad. A título de ejemplo, resulta bien diferente valorar la conducta del homicidio, que acontece como producto de una riña callejera, a la muerte que se produce como resultado de un enfrentamiento en el marco de un conflicto armado o entre una fuerza militar legítima de un Estado y grupos organizados al margen de la ley, toda vez que el conflicto es una situación excepcional que amerita el uso de fuerza militar y su excepcionalidad comporta la observancia de ley especial que universalmente ha sido concebida para regular los conflictos. Lo anterior no vulnera la estructura del delito dispuesta en la ley colombiana ni tampoco la limita, menos aún altera los presupuestos de tipicidad subjetiva, ni conlleva a desatender la labor judicial de auscultar responsabilidad penal a partir de diversas formas de autoría o de participación delictiva por acción o por omisión, cuyo establecimiento compete única y exclusivamente a un funcionario judicial. Quinto, la aplicación del DIH no otorga beneficios a miembros de la fuerza pública, pues exige de ellos un comportamiento acorde con una normativa internacional que busca humanizar los conflictos armados. Los peticionarios aseguran que la reforma otorga un privilegio o trato preferencial sin justificación. Sin embargo, se debe precisar que los peticionarios fallan al explicar en qué exactamente radica el supuesto beneficio que se les está otorgando a miembros de la fuerza pública cuando se les aplica el DIH. Al respecto, quisiera señalar y reiterar que la aplicación del DIH en investigación y juzgamiento de miembros de la fuerza pública no genera o crea categorías de imputación aplicables por el fiscal o el juez, de las cuales surja ningún beneficio. La aplicación del derecho internacional humanitario no altera garantías judiciales de las personas que se investigan, pues estas son propias del debido proceso e incluso al aplicar el DIH a algunas conductas punibles, este marco normativo es más estricto y severo que el mismo de los derechos humanos. En este sentido, la consecuencia lógica es que no existe una vulneración al derecho a la igualdad de los ciudadanos y mucho menos un elemento que lo pretenda. Sexto, el acto legislativo es una reforma que tiene vocación de permanencia. No es una legislación exclusiva para el conflicto armado actual y en ese sentido, el contenido de la misma es superior a cualquier coyuntura al responder a las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de DIH y al brindar a la fuerza pública las garantías para acometer en cualquier tiempo su compleja misión institucional. Así las cosas, quisiera entonces recapitular algunos de los puntos que considero son centrales en esta discusión del acto legislativo. Uno, esta reforma ha sido impulsada bajo el conocimiento y respeto de la coexistencia a los marcos jurídicos aplicables del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Dos, el gobierno comparte la postura internacional respecto de que estos marcos normativos tienen un núcleo común de derechos no suspendibles en ningún momento, puesto que persiguen la misma finalidad de proteger la integridad física y la dignidad del ser humano, con la única diferencia que el DIH sólo se aplica en situaciones de conflicto armado por ser una ley especial. Tres, la aplicación del DIH no va en detrimento del respeto a los derechos humanos y por ende su incorporación en la constitución política tiene como único fundamento la necesidad de un marco jurídico claro para la investigación y juzgamiento de miembros de la fuerza pública. Cuatro, por lo anterior no puede decirse que existe alguna limitación a los principios de autonomía o independencia judicial consagrados en la Convención Interamericana. Y cinco, la reforma refuerza la independencia e imparcialidad de la justicia penal militar, lo que va en prueba de los derechos de las víctimas y de la población civil en general. Continuaré con el proyecto de Código Nacional de Policía y Convivencia. Quisiera iniciar resaltando que el objetivo de este proyecto es mejorar las relaciones entre individuos y de estos con su entorno, así como establecer unos mínimos de comportamientos para mejorar los niveles de convivencia en sociedad. Se trata de un proyecto que se encuentra en construcción, pues está surtiendo apenas el segundo de cuatro debates en el Congreso de la República. Esta propuesta ha sido ampliamente discutida por todas las entidades del gobierno, por las autoridades de policía, por los sectores de interés, por la sociedad civil. Se han realizado más de 104 jornadas de socialización. Se han realizado en el debate que tuvo en el Congreso dos audiencias públicas con intervención ciudadana. Ha sido discutido y socializado con organizaciones de la sociedad civil al interior de la Mesa Nacional de Garantías, entre otras actividades que se han realizado. Las observaciones que se han expresado en estos escenarios han sido evaluadas por el equipo redactor del Código y los congresistas ponentes de la iniciativa han reflejado muchas de ellas en el texto del proyecto. No obstante lo anterior, algunas organizaciones han manifestado ante esta comisión que el contenido del proyecto al parecer generaría presunto quebrantamiento del principio de inviolabilidad del domicilio, posible afectación arbitraria a la libertad del derecho y al derecho de protesta y presuntos cambios en el rol de la fuerza pública. Al respecto, quisiera en primer término señalar que los medios de policía son instrumentos legales por excelencia con que cuentan las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento efectivo de la función y la actividad policial. En lo que corresponde a la inviolabilidad del domicilio, la Corte Constitucional colige claramente que las disposiciones de rango legal que excepcionalmente habilitan el ingreso a la policía a un inmueble con o sin orden escrita no constituyen per se una violación a la Carta Política. Por el contrario, el Tribunal ha entendido que esas disposiciones desarrollan los artículos 2 y 218 e imponen a la Policía Nacional el deber de asegurar la convivencia pacífica y la protección de los derechos de las personas. En conclusión, estas normas no tienen un carácter punitivo, sino preventivo y justifican el ejercicio de la libertad de ciudadanas que no se pueden restringir, que se pueden restringir, escúseme, cuando se pone en riesgo la vida o los bienes de las personas. En relación con la presunta afectación arbitraria a la libertad, la Corte también ha considerado, al analizar el artículo 28, que se admiten ciertas formas de restricción a la libertad por parte de autoridades de policía. Está reconocido que estas restricciones solo son válidas cuando se aplican como medio para procurar la protección de un individuo que está en situación de indefensión y con el fin de garantizar derechos y bienes jurídicos necesarios para la colectividad. La actual redacción del proyecto, en lo que tiene que ver con traslado de personas por protección y traslado para procedimiento policivo, responde a criterios de proporcionalidad, efectividad y necesidad identificados por la jurisprudencia constitucional. En cuanto a las presuntas limitaciones arbitrarias al ejercicio del derecho a la protesta, el proyecto solo pretende generar un mecanismo de coordinación mediante aviso a la autoridad que permita anticipar y planear medidas que se deben tomar en materia de tránsito, de movilidad, de seguridad de los manifestantes y de la ciudadanía en general, para garantizar el derecho a la protesta, pero garantizar también los derechos de quienes no participan en la misma. Es decir, el proyecto ni autoriza ni limita el ejercicio del derecho a la protesta. Por último, en cuanto a presuntos cambios en el rol de la fuerza pública, el proyecto de ley en mención no altera la misionalidad de la fuerza pública, solo actualiza a las realidades vigentes las normas de policía, siempre respetando el mandato constitucional que le ha sido asignado a esta institución. Como se ha podido evidenciar a lo largo de la intervención, el proyecto del Código Nacional de Policía y Convivencia no es una iniciativa contraria a la Convención Americana y a los principios que la rigen. Por el contrario, es un instrumento de protección de los derechos humanos. En consecuencia, con lo expuesto, quisiera invitar a los presentes a continuar participando en los espacios institucionales internos que dispone la ley colombiana para contribuir a la construcción y revisión de esta normativa. Y quisiera, por último, reiterar que el Gobierno Nacional siga adelantando esfuerzos para la materialización de normas que permitan asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de los colombianos en el marco de los más altos estándares internacionales. Muchas gracias. Gracias a la delegación del Estado por su participación. Ciertamente, como es del conocimiento de todos y todos, la Comisión Interamericana ha venido dando seguimiento a la llamada justicia penal militar en Colombia a través de diversas audiencias públicas y otros mecanismos al alcance de la Comisión. Y hay algunos aspectos que preocupan y que han surgido ahora. Ya se ha dicho reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión Interamericana que los militares no pueden ser procesados en la justicia penal militar cuando sean acusados de la Comisión de delitos que involucren violaciones a los derechos humanos, ya sea que las víctimas de dichas violaciones sean civiles o incluso los propios militares. En este sentido, formularía alguna pregunta concreta, principalmente al Estado, pero que me gustaría también conocer la perspectiva de las organizaciones peticionarias. Si conociendo el Estado, este estándar interamericano al que ha hecho referencia, ¿cómo estimarías que sí se compatibiliza plenamente el acto legislativo 01 del 2015 con este estándar? Y si fuese así, indicar entonces para qué se plantea alguna reforma y si esta era necesaria o cuál es el objeto concreto que se beneficiaría en términos de favorecer el mayor acceso a la justicia. Por otra parte, en cuanto al Código Nacional Policial, también me surge un cuestionamiento en el sentido de especificar, como se precisa en el segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana ha señalado que no debe requerirse un permiso para la celebración de una manifestación de protesta social, sino que en todo caso es un aviso para que se puedan adoptar las medidas de protección correspondientes a los manifestantes. Entonces, formularía la pregunta, igualmente le agradecería la perspectiva de ambas partes, en cuanto a cómo se compatibilizaría esta situación a manera de permiso, si fuese así, se hace referencia a que es un mero aviso con el estándar a que me he referido, pero en este sentido sería muy importante la consecuencia que tendría si en determinado momento no se cubriera con ese permiso o aviso. Me explico, porque de esto dependería precisamente si se estaría adecuando al estándar interamericano. Insistimos, sabemos que y así se ha pronunciado la Comisión Interamericana, de que no es necesario solicitar permiso alguno o requerir una autorización previa, sino cuando más proporcionar un aviso o notificación para que se puedan adoptar las medidas de protección correspondientes. Les daría el uso de la palabra al comisionado Felipe González. Muchas gracias, presidente. Agradezco a las dos delegaciones por sus presentaciones. Quisiera comenzar haciendo pie en lo que se señalaba en la introducción por el embajador González a propósito de la noción de un Estado de Derecho. Y él ponía énfasis en la importancia de que el Estado, y especialmente en un contexto, una vez que esperemos concluya el conflicto armado interno, pueda tener esa presencia de manera significativa en todo el territorio de Colombia. Y desde luego ese es un elemento muy relevante. Quisiera poner énfasis, no obstante, en otros elementos que tiene la noción de Estado de Derecho, como por ejemplo el que sea, por definición original, un gobierno de leyes y no de hombres, como se decía en otras épocas, o sea, de leyes y no de personas, en que se evite la discrecionalidad en el ejercicio de la autoridad y la arbitrariedad correlativa. Y en ese sentido, la construcción de un sistema judicial es crucial en términos de que opere de manera independiente al de los demás poderes públicos y que actúe con imparcialidad. Como bien ha dicho el comisionado Orozco, existe una jurisprudencia consistente del sistema interamericano en esta materia en el sentido de excluir la jurisdicción penal militar para los efectos de violación a los derechos humanos. Y es una cuestión que no tiene que ver, simplemente me parece, con la formulación de apreciaciones respecto de cómo podría comportarse en la práctica o no una jurisdicción penal militar. Yo recuerdo, por ejemplo, los inicios de los procesos de reforma de la justicia penal civil en muchos países de América Latina, en que eran los mismos jueces los que investigaban y luego fallaban, los jueces nos decían, muchas veces a los que estábamos tratando de impulsar esa reforma, que ellos decidían de manera imparcial. Y yo creo que el 99% de los jueces estaba diciendo eso de buena fe, en el sentido de que hacían lo mejor que podían para fallar de manera imparcial, a pesar de que habían conducido toda la investigación, habían tenido a veces años al imputado en la cárcel, etc. La cuestión es que estructuralmente el sistema inquisitivo se presta para la falta de imparcialidad. Y esto es lo mismo que ha señalado el Sistema Internacional de Derechos Humanos respecto de la jurisdicción militar a propósito de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, hay un punto ahí que creo que es muy importante que se tenga en consideración por el Estado para los efectos de la manera en que se regule la jurisdicción penal militar. Y creo que es muy pertinente la pregunta que formulaba el comisionado relator de país respecto de cuál sería el sentido de emprender esta reforma. En circunstancia que está clara, agregaría yo, como decía él también, están claros los estándares internacionales al respecto. Respecto, en relación con la cuestión del proyecto de Código Nacional de Policía, yo quisiera pedirles a ambas delegaciones, en la medida de lo posible del tiempo, si pudieran comparar estos proyectos en lo que impacta o impactaría al derecho a reunión y a la posibilidad de realizar allanamientos con las regulaciones actuales, con las actualmente vigentes. Gracias. Gracias. Sí, a ver, el secretario ejecutivo, el maestro Emilio Álvarez y Casas. Gracias, presidente. Muy buenos días al Estado, a la participación de los peticionarios y la sociedad civil. Yo quisiera centrar un par de dudas sobre el proyecto de nuevo Código Nacional de la Policía. Como ustedes saben, hay una parte del informe anual de la comisión que se está trabajando sobre el tema de uso de la fuerza, y ahí parte de la reflexión. Y además celebro que está en marcha esa discusión, justo que las obligaciones internacionales de un Estado dialoguen con esta construcción jurídica. Yo celebro que la utilidad de esta audiencia en ese sentido. Se nos informó que el artículo 85 de este proyecto establece que la Policía Nacional tendrá facultad para penetrar en los domicilios sin mandato por escrito en al menos 10 circunstancias distintas. Si el Estado pudiera profundizar un poco sobre qué refiere en este particular, no tenemos la información a detalle. La parte peticionaria nos hizo saber que hay una condición donde los líderes de organizaciones sociales son sometidos a demandas civiles, penales o administrativas. Si pudieran ahondar un poco más sobre eso, porque no recibimos mucho detalle. Y la tercera, como les decía, la comisión tomó la decisión de trabajar en su informe anual del uso de la fuerza. Si pudieran ustedes referirnos marcos normativos o control de uso de la fuerza que ustedes en Colombia tuvieran, como que pudiéramos retomar en parte lo que ahora estamos trabajando. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Tendrían la palabra las organizaciones peticionarias por un espacio de cinco minutos. Si se estimara que no fuese suficiente, evidentemente será bienvenida cualquier información complementaria por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Al respecto, frente a la necesidad de la reforma, nosotros en nuestra intervención no nos referimos al factor funcional ni al factor personal que se mantiene conforme a lo establecido con anterioridad en el artículo 221 de la Constitución. Nuestra intervención IVA era referida al empleo y uso que se impone exclusivo del derecho internacional humanitario en el juzgamiento de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto, lo cual, como lo manifestamos en nuestra intervención, desconoce el derecho internacional de los derechos humanos, porque al imponer una esfera de juzgamiento, un marco jurídico obligatorio, los jueces penales militares que no responden a garantías de independencia e imparcialidad por el simple y ya no hecho de que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, estas personas simplemente se guiarán por este marco normativo, desconociendo, por tanto, el derecho internacional de los derechos humanos. No entendemos y no sabemos cuál es la motivación del Estado colombiano cuando ha hablado y cuando ha hecho tanta referencia a un paso al posconflicto, a una superación del conflicto armado, a una nueva situación de paz en emprender reformas que privilegian a la fuerza pública. No entendemos ni entendimos en los debates del acto legislativo cuál era la necesidad de que hubiera ese cambio que va en contravía de los estándares del sistema interamericano, como bien lo expusimos frente a la obligación de garantía, a la obligación del artículo 8 y 25, garantías judiciales y recurso efectivo, y así mismo frente al derecho a la igualdad. Nosotros mantuvimos y así mismo, como lo señalaba el agente del Estado, la demanda de constitucionalidad precisamente busca que se revierta ese acto legislativo rescatando y resaltando los valores y los principios que ya la Convención y que el sistema interamericano en múltiples oportunidades y en varias sentencias contra Colombia se ha manifestado frente a la competencia que tiene la justicia penal militar en el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. De otro lado, los delegados del gobierno han tratado de demostrar que en ningún momento los proyectos que se han impulsado constituyen privilegios para los militares. Y en ese sentido han utilizado dos argumentos, uno que tiene que ver con que no es cierto que la ley 1765 establezca la posibilidad del juzgamiento de civiles. Yo quisiera, para no divagar en este tema, ocuparme de leer la ley. En el artículo segundo, cuando se habla del ámbito de aplicación, la ley dice, y me permito leer de manera textual, la presente ley se aplicará en lo pertinente a los miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro, o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que desempeñe el cargo en la justicia penal militar. Ese es un primer aspecto que entonces sí es cierto que efectivamente en esta ley se establece esa posibilidad. Y lo otro es lo que tiene que ver con la competencia. Claro, el artículo 121 finalmente conservó esa parte inicial que tenía que ver con esos criterios para selección de los casos, de los casos y las investigaciones que van a ser objeto. Pero en el artículo octavo de la ley 1765 se establece un catálogo de delitos que a luces son delitos que no tienen ningún tipo de relación con el servicio. Hemos dicho, delitos contra la protección de información y de los datos, delitos contra la fe pública, delitos contra la seguridad de la fuerza pública, de la población civil, entre otros. Estos delitos a todas luces no tienen ningún tipo de relación con el servicio. Entonces, de ahí que sí creemos que efectivamente lo que se pretende con esta ley es generar un sistema de privilegios para la fuerza pública que terminarían garantizando la impunidad de los crímenes del futuro. Igualmente en relación con las cuestiones relativas al Código Nacional de Policía, quisiéramos también dar breve lectura a apartados del artículo 53 y 55 de la propuesta. En el artículo 53 dice, la policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles que no hayan sido anunciados con la antelación. Y el artículo 55 dice, podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles públicos que no hayan dado aviso al alcalde o su delegado siguiendo los requisitos. Es decir, no es solamente un aviso, sino la posibilidad de prohibición. En segundo lugar, con relación al marco actual, nosotros creemos que este Código Nacional de Policía agrava lo que ya de por sí es grave. Hoy la ley de seguridad ciudadana convierte en delitos, por ejemplo, el tema de obstrucción de vías públicas, que es atacar la esencia del derecho de movilización y protesta. Algo que de suyo se requiere en una movilización, que es la ocupación del espacio público, hoy es delito en Colombia. Entonces, esta normativa agrava lo que ya existe. Con relación al régimen de ingreso a viviendas y de allanamiento, el artículo 28 de la Constitución establece claramente que no puede hacerse sin que medie orden judicial escrita. El artículo 165, la propuesta de artículo 165 de la propuesta del Código Nacional de Policía, que se llama ingreso a inmueble sin orden escrita, inmediatamente lo contradice, y en segundo lugar señala que es discrecional de la policía, en qué casos puede entrar. Y hace una serie de ejemplos. Para nosotros hay ejemplos que no respetan los estándares. Por ejemplo, dice puede ingresar sin orden judicial para materializar una medida correctiva cuando se incumple lo ordenado por una autoridad de policía. Este es un pequeño ejemplo del tipo de situaciones en que se puede vulnerar el derecho. Gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Gracias, señor comisionado. Sí, coincidimos con la comisión y con el comisionado Felipe González en cuanto a que las leyes son precisamente para limitar y evitar el abuso de autoridades. Es un principio de oro y de igual manera la autonomía de la justicia, en la cual creo que Colombia es una de las naciones donde se hace un mayor esfuerzo en esa autonomía e independencia de la rama. Y desde luego recibimos, como en el plácito, toda la disposición de diálogo sobre todas estas normas en las cuales en efecto la comisión ha mostrado su permanente interés. Ahora bien, se pregunta por qué, por qué regular estos temas. Porque cuando hay conflictos, cuando hay situaciones de la complejidad, como en el caso de la sociedad colombiana, pero muchas naciones lo han tenido, se requiere mayor certeza jurídica sobre las normas aplicables. Yo recuerdo el caso de muchas muertes en combate en las cuales muchos jueces de la República aplicaban difícilmente, acudían al tema de la legítima defensa para poder habilitar la acción de la fuerza pública, muertes en combate. Y entonces, cuando se hace referencia aquí a instrumentos internacionales que han sido acogidos y aprobados por todas las naciones, como los protocolos de Ginebra y otros, que regulan muchas de estas situaciones, pues lo que se está haciendo, entre otras cosas, es introducir un bloque normativo que concurre con otros y cuyo alcance habrá que precisar, establecer en forma muy clara, como aquí lo ha señalado el doctor Neira. Pero no tendría sentido que en medio de un conflicto se aplique una norma que no es especial como esta a la cual se está aludiendo. Da certeza jurídica y da debido proceso, no solamente para las víctimas, para los ciudadanos también, para los agentes del orden, que deben hacerlo sin violación de los derechos humanos. Y es el segundo punto, cuando aquí se pregunta sobre los estándares, estas normas contienen unos estándares universales, como universales son las normas a las cuales se está aludiendo. Están incluidos esos estándares y no se pretende, ni se admite, ni se concibe que una grave violación a derechos humanos haya de quedar en impunidad o que no sea adecuadamente investigada o adecuadamente juzgada. De manera que en eso coincidimos, pero será el doctor Neira el que nos precise sobre el particular. Y en el tema de policía simplemente agregaríamos que estamos abiertos al diálogo que se produzca en este tema. Con todo gusto, sabemos que es un tema, una norma que está en construcción, pero bienvenido el diálogo, doctor Neira. Gracias, embajador, comisionados, auditorio. La razón de ser del acto legislativo es una razón sencilla. Había vaivenes legales, jurisprudenciales, sentencias vacilantes, jueces fallando en sentidos contradictorios, aplicando normas de derecho penal interno a una situación de conflicto. Colombia tiene un conflicto armado. Y requieren normas que permitan el ejercicio de los derechos, las garantías procesales, tanto de los investigados como de las víctimas, con claridad. Yo creo que la claridad de las normas garantiza que las víctimas puedan exigir en concreto sus derechos, no en abstracto, en concreto. Y la razón de ser de esa reforma, que es una reforma decantada, es una reforma tamizada, filtrada, pretende cumplir los estándares que la Convención ha señalado. No es otro el propósito. Creemos que eso le da claridad a los jueces, le da claridad a los operadores judiciales. Y en todo caso, por supuesto, cualquier información complementaria que se requiera, la llegaremos. En la exposición de motivos de este acto legislativo, se explica esto a profundidad. Yo quisiera hacer un comentario en relación con la justicia penal militar para que no quede en el ambiente una idea equivocada. La justicia penal militar nunca juzga civiles, nunca juzga civiles, nunca. La norma que aquí se invocó es una norma de carácter administrativo, porque esa ley organiza administrativamente la justicia penal militar. Entre otras cosas, la parte orgánica que maneja la justicia se vuelve una unidad administrativa especial, son civiles. La directora actual de la justicia penal militar es una civil. Y hay jueces civiles en la justicia penal militar. Los jueces de instrucción penal militar actualmente son civiles. Y los fiscales de la justicia penal militar actualmente son civiles también. Entonces, cuando esa norma habla de los civiles destinatarios de ella, se refiere a esas personas que hacen parte del cuerpo de la justicia penal militar. Nunca como destinatarios de ella en condición de investigados o de acusados. También sobre eso, por supuesto, podemos llegar a la comisión los documentos explicativos pertinentes y todo el soporte documental que demuestra las afirmaciones que yo estoy aquí haciendo. En cuanto al código de policía, también hay que hacer varias claridades. El código de policía actual de Colombia es del año 70, es el decreto ley 1355 de 1970, es decir, va a cumplir 50 años. Y lo que pretende esta reforma es una actualización a los tiempos actuales. Muchas de las normas que existen en el código de policía vigente, el del año 70, se reproducen con algunos matices en el nuevo. Esas normas fueron examinadas por la Corte Constitucional Colombiana a la luz de la vigencia de la Constitución del año 91, es decir, de la nueva Constitución, y fueron declaradas exequibles. Entre ellos, lo del ingreso al domicilio. Es que la Corte fue muy clara. Evidentemente, la regla general es que uno debe tener una orden escrita, pero también se puede ingresar a los domicilios por parte de la Policía Nacional sin orden escrita. ¿Cuándo? Lo dice la Corte. Cuando la persona pide auxilio, el que está dentro del domicilio. Cuando su domicilio se está destruyendo. Cuando existe grave riesgo del titular del derecho de perder sus pertenencias. Cuando existen agresiones o se utiliza abusivamente la inviolabilidad del domicilio para afectar derechos de terceros. Esto lo dice la Corte, la Corte colombiana. Entonces, esta norma no pretende ir más allá del parámetro que se ha establecido. Igualmente, podemos ampliar esto y en relación también con la presunta afectación a la protesta. Lo señalé yo en mi intervención, pero lo reitero. Se trata básicamente de efectuar coordinaciones para que existan herramientas para manejar el tema, el tránsito, las personas que no participan en la protesta, tiene que haber una organización mínima en los estados, mínima. No se trata, por supuesto, de hacer un oratorio el ejercicio del derecho a la protesta. Haremos llegar las explicaciones del caso, presentaremos por escrito las ampliaciones a que haya lugar, pero quisiera dejar puntualmente estas claridades, insisto, para que se entienda que las reformas propuestas no pretenden vulnerar los derechos humanos, pretenden protegerlos, promoverlos, promocionarlos. Muchas gracias. Gracias nuevamente a ambas partes por su participación en la audiencia que nos convoca y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará atenta a recibir la información complementaria que por escrito se sirva a proporcionar y también haciendo referencia a las preguntas específicas, lo apreciaríamos que se han formulado en el desarrollo de la presente audiencia, toda vez que la Comisión Interamericana seguirá monitoreando los derechos humanos y las reformas legales sobre fuerzas de seguridad en Colombia. Gracias. 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 Gracias.